Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de reacción. Hoy voy a estar reaccionando al capítulo número 22 de la nueva temporada de Capitán Subas. En el capítulo anterior vimos básicamente cómo Francia aplastó a Japón, pero también vimos cómo Japón fue muy perjudicado por ese árbitro que está re-comprado. Les cobró offside, les cobró mano, o sea, no, 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 una locura total. Encima, lo loco es, tipo, arreglando partidos para un torneo juvenil que no le importa a nadie. Y imagínense si esto fuera en la primera división, o sea, en selección mayor, no, no, un escándalo, es un papelón. Pero bueno, así es esto. Y en el capítulo de hoy, que creo que se llama el ataque de la bestia hermosa, seguramente vamos a ver a Pierre atacando, pero la verdad no sé bien cómo va a ser el desarrollo del capítulo. Así que bueno, igual antes de empezar con el video, les recuerdo que me dejen por favor un comentario, un like en este video que me ayuda un montón. Y obviamente que se suscriban y activen la campanita para estar al tanto de todas mis reacciones y mis videos. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos al toque con el capítulo. Bueno gente, llegamos al capítulo 22. A ver qué onda. ¡Pierre! 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 El fútbol champán. Bueno, a ver. Che, amigo, en estos torneos juveniles hay más hinchada que en la final de un mundial, boludo. Dios mío, qué mal que le dibujan la nariz a Pierre, boludo. Qué mal que le dibujan la nariz. Nos va a pasar a los dos. ¡Pierre! 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 No hacía falta igual que lo agarra, podría haberle disputado la pelota con su físico. No hacía falta igual que lo agarra. ¡Dios, vieja, sí! ¡Pierre! 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 ¿Un slider shot? Ah... ¿Lo tapo? Mira Amigo, ¿por qué algunos jugadores Tienen los ojos diminutos como si fueran Bolitas, canicas, boludo ¿No les pueden dibujar los ojos normalmente? ¿Eh? ¿Le metió una plancha? Eso fue plancha, boludo Fue falta ¿Otro cañón? Mira, le cambiaron la animación al tiro cañón de Napoleón Y le pusieron el cañón atrás Lo va a tapar, lo va a tapar, lo va a tapar Eh No Bochi No, Bochi, boludo ¿Qué? ¿Cómo me están diciendo que dejaron libre a Bochi? Bochi le hizo un gol a Japón Ah Ah, está bien Sí, 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 fue plancha Fue plancha Bueno, al menos algo le cobraron a Japón Y es que esta falta fue muy evidente Y es que esta falta fue muy evidente la falta Un planchazo con tapones Se renotó El árbitro El árbitro ya se dio cuenta que se la remandó con Japón Tiene las manos Resentida Waka ¿Misugi jugar de nuevo? ¿Otra vez? No me acordaba que entrara Misugi contra Francia Ahora Japón está jugando con 11 otra vez Porque Misugi vale por dos o tres jugadores Sí, igual Tsubasa también defiende O sea Saca pelotas en el área más que los defensores Uh, un una contra una El general de Francia No, man No puedo con la nariz No puedo con la nariz de Pierre, boludo No puedo con la nariz de Pierre No, man ¿Qué le hicieron a esa nariz, boludo? El fútbol Mirá, mirá esa cámara Mirá esa cámara, papá Mirá esa cámara a primer plano dentro de la cancha Me imagino al camarógrafo Enfrente de Pierre, viste Dale, ni con un dron podés hacer eso, boludo Siempre le digo En estas versiones nuevas deberían corregir esas cositas ¿Le ganó? Pero dale, Inisaki ¿dónde está? Para hacer el 2-1 Calma, calma, calma pide Misugi ¡Napoleón! ¡Oh! ¡Napoleón-kun ni Paz! ¡Kilei ni Paz que tolta! ¡Oh! ¡Sikashi,これは Oxide! ¿Nani? ¡Misugi! ¡Misugi! Toda estrategia de Misugi ¡Oh! 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 Igual fíjate lo inútil que son los defensores de Japón que si no está Misugi no saben hacer eso o sea tipo no saben dejar en Obside a un jugador Amigos se me hizo re extensa la primera parte del capítulo como que pensé que ya estaba terminando Dale Subasa no hables boludeces si vos sabés que siempre va no les digo no puedo con la nariz de Pierre boludo ya les dije siento que la nariz la tiene acá boludo ¡Oh! ¡Oh! y activó el turbo no amigo se transformó en águila en pájaro es eren lo pasó eso de los animales es típico de capitán su casa la bestia ágil lo más gracioso es que se lo muestran en la cancha y el relator también lo entiendo o sea el relator también dice es un tigre contra un águila dale boludo pierre te pasaron no es como que sea la primera vez que te van a pasar en el fútbol date vuelta y seguí corriendo luego boludo un drive shoot común no hay chance de que el arquero tape esto encima con lluvia parado lo va a dejar amigo los arqueros son muy inútiles boludo eso es una pifia para mí de este arco los arqueros los rivales son todos malos bueno excepto obviamente chino y muller pero argentina francia uruguay deberían tener arqueros buenos y las 11 elecciones las plegarias de soda funcionaron bueno 3 a 3 france france ¿se dan cuenta que el hinchado de francia no alentó nunca en el partido? están totalmente callados mira ahí la nariz mejoró un poquito ahí la nariz mejoró un poquito mira mira ahí la nariz mejoró un poquito está bien está bien ahí está en el medio igual yo la yo la dibujaría así ahí está y la línea para mí sería más así no tan no tan así sino más vertical pero siempre se la dibujan acá boludo acá se la dibuja tiene que ir ahí la línea ahí boludo no es muy difícil oye el único que nota eso todos los demás la tienen bien a la nariz el problema es con pierre se revitalizaron linda imagen buena imagen uh le va a pegar otra vez será el 4 a 3 bueno volvió la animación clásica del tiro cañón pero conjunta con la animación nueva al medio le pateó boludo napoleón le pateó al medio del arco le hizo muy fácil el laburo le volvió todo el problema ah o 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 ¿A quién se la pasó? ¿A Misaki? Inteligente Misaki Muy bien Pierre, corriéndolo Se va a poner adelante Argentina ¿Se va a poner adelante Japón? Otro No, se le frenó la pelota Calculó mal Y Misaki también Tienes que tirar la pelota un poco más adelante cuando llueve Para tomar en cuenta que la pelota se va a frenar por el agua No, el ataque de la Torre Eiffel Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de eso No, amigo, no me lo termines ahí, boludo ¿Cómo que termina ahí, boludo? Nomás se mostraron que es un poquito de la torre No sé, que lleguen hasta el piso 7, 8 Boludo Ay, boludo, qué buen final Fue muy abrupto, ¿no les parece? Como que el ataque de la Torre Eiffel Y termina ahí, boludo Bueno Lindo capítulo Lindo capítulo Estuvo bueno Estuvo bueno Que entre Misugi No me acordaba que entraba Misugi, la verdad Pero antes de hablar del capítulo Veamos el avance Uh Uh, qué linda imagen es Se están cagando a bife Misaki contra Pierre O sea, en este capítulo Casi no se enfrentaron Pero El siguiente parece que va a ser un mano a mano entre ellos dos Como les decía El capítulo estuvo bueno Me gustó la entrada de Misugi Denota igual que los jugadores Japoneses de la defensa son bastante malos Porque sin Misugi No saben Dejar a un jugador adelantado Eh Bueno, Wakashimasu estuvo bien en este capítulo Creo que tapó dos o tres pelotas Se tapó una Una Pierre Y una Napoleón Qué más Estuvo bueno Igual que se note que la cancha juega en contra para los dos O sea, como que La pelota se frea No te podés caer Porque eso Eso pasa Eso pasa Igual No es fácil driblear con Con la cancha mojada O sea Gambetear No es nada fácil Eh Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más En general estuvo bueno el capítulo Estuvo bueno No voy a hablar de la animación Porque por momentos se ve bien Por momentos se ve mal Así que Es ello Ya es así No se puede hacer mucho Veo que mucha gente se queja de la animación Pero veo que mucha otra gente dice que la animación está bien Así que a mí me parece algo súper relativo Porque veo que hay gente que los capítulos dice Cada vez la animación mejora más y más Y veo gente que dice que cada vez los capítulos se ven más horribles Así que Supongo que es subjetivo Pero bueno Espero que les haya gustado la reacción Déjenme en los comentarios los que quieran saludos para el siguiente video Porque hoy me olvidé Me olvidé anotarlos Y bueno ya Quiero subir esto porque hoy tengo un evento a la tarde Y que quiero subir esto Comer algo Y toparme el palo Así que bueno Espero que les haya gustado la reacción Nos estaremos viendo Entre semana No El domingo para la reacción del capítulo 23 23 gente Ya siento que la temporada se está terminando Nos quedan solamente Unos 18 capítulos más o menos 17 capítulos creo Así que bueno Espero hayan disfrutado la reacción Nos estaremos viendo el domingo que viene Tengan lindo domingo Y muy buena semana Beso enorme Se me cuidan El domingo para la reacción del capítulo 23 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 Gracias por ver el video.